Piel de gallina, García. Piel de gallina porque se acerca la fecha de Expocón. Ya estamos en cuenta regresiva absoluta, sobre todo para el armado de Expocón. Lleva varios días presentarse en sociedad. Y aprovechando Expocón, que es el fiel reflejo de lo que significa industria urbana, hoy te vamos a presentar un programa totalmente industria urbana. Industria urbana es el compendio del mundo de la arquitectura y de la construcción donde intervienen todos los actores desde quienes procesan la materia prima en las industrias a quienes obtienen el producto elaborado que son nuestros edificios y nuestro hábitat. 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción que comienzan con este sumario. Para hablarte de industria urbana te vamos a hablar de una empresa constructora fuerte con años de trayectoria. Ella es COEMIC. Una empresa constructora que por muchos años se ha dedicado a la obra pública, que también se ha metido en la obra privada. Pero en esta última etapa tiene unos edificios construidos realmente emblemáticos para Santa Fe. Y para eso estuvimos hablando con el ingeniero Julio Alaya, uno de los titulares de la firma COEMIC, hablando del presente de esta empresa constructora y haciendo foco sobre las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional del Litoral. Allí en el pozo donde está la facultad, donde está parte de la universidad. Y para eso, para conocer más detalles, nos fuimos a hablar con el arquitecto Marcelo Saba, responsable no solamente del equipo de proyecto, sino de la planificación en su conjunto. Y como hablamos de industria urbana, también estarán presentes en Expocom fuertemente la Universidad Nacional del Litoral, hablándole a toda la comunidad. Y hablando de Expocom, te vamos a dar detalles de lo que significan las anticipadas, García. Tu bono, contribución con Alpi, la fundación del Hospital de Niños, ya la podés adquirir en Ticketway para ingresar ordenadamente a Expocom, donde se expresará esta industria urbana de la que hoy te estamos hablando. Y si hablamos de formación académica y mucho que ver con el tema de industria urbana, Los Conectados te van a presentar una investigación de una universidad latinoamericana que ya obtuvo un premio y que tiene que ver con la escasez del agua. Hoy Los Conectados vamos a presentarte un sistema innovador, con el cual te vamos a dar la posibilidad de crear agua. En este programa nos basamos en el concepto de economía circular bajo un proyecto de energía sustentable no convencional. Y en este programa nos vamos para Canadá porque les voy a presentar una obra diseñada bajo soluciones sustentables del estudio de arquitectos Serafa Studio. Hasta aquí el sumario. Ahora no te pierdas el programa.